Eres tú la mujer que llena todo mi amor Por eso siempre estaré enamorado de ti De ti, de ti amante ¡Diamante! Cuando caminas tú mientras te miro yo Mi corazón siente salir de la emoción Es el amor por ti que nunca lo olvide Porque siempre estaré enamorado de ti Hoy te juro mi amor por nuestro amor lucharé No habrá quien esta vez me separe de ti Eres tú la mujer que llena todo mi amor Por eso siempre estaré enamorado de ti ¡Diamante! Cuando caminas tú mientras te miro yo Mi corazón siente salir de la emoción Es el amor por ti que nunca lo olvide Porque siempre estaré enamorado de ti Hoy te juro mi amor por nuestro amor lucharé No habrá quien esta vez me separe de ti Eres tú la mujer que llena todo mi amor Por eso siempre estaré enamorado de ti Enamorado estoy Los guerriles y amantes Los guerriles y amantes En la ciudad de México Mi corazón sitter y amantes Can la bella todo mi amor Los guerriles y amantes Pro mio discovering No habría 여기에 muchísimas Es este dulce y amantes Índue